Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar Orígenes Desconocidos en Redmi A1. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y aquí buscamos la pestaña Aplicaciones, la abrimos, y luego más abajo buscamos la última opción Aplicaciones con accesos especiales, y aquí buscamos la opción Instalar Aplicaciones Desconocidas, bueno, pulsamos la opción y aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación, por ejemplo al navegador, simplemente pulsamos esta opción, activamos Autorizar de esta fuente, así, y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.